Fresh, tan fresh que te hablo en inglés, de la cabeza a los pies, pa' que sepan flow de otra dimensión y todo a la vez. Hola a todos, bienvenidos a Los Elegidos de la Academia en una edición especial porque hoy hay repechaje, hoy alguien va a volver a tener una segunda oportunidad en Los Elegidos de la Academia, pero yo no voy a tomar esa decisión, ustedes saben que a mí no me gusta entrar en esa. Tenemos a un grosso, a un número uno. Recibimos con un fuerte aplauso a Nazare Nomotola. ¿Cómo estamos? ¿Bien? Muy bien. Bueno, el jurado de lujo no pudo venir, vine yo que soy el reemplazo. Claro, el hombre reemplazo, tiene la banca, a mí me tienen secuestrado en un camarín y cuando necesitan a alguien me mandan. Pero bueno, estamos acá en Los Elegidos de la Academia donde estamos buscando al próximo protagonista de un segmento que va a estar en todas las plataformas del 13. Así que te toco una tarea muy difícil porque los chicos que van a venir hoy ya estuvieron acá, ya tuvieron su oportunidad, no fueron elegidos por otro jurado, pero en este caso tienen una segunda chance. Bien, perfecto. ¿Que la vas a elegir vos? No, para eso estás acá. Claro, o sea vos no querés tener culpa, entonces yo voy a decir, no, le tiro, invitemos a alguien y que lo decida a otro. Yo lo sufro todos los días en Showmatch, imagínate, lo que menos quiero es hacer lo mismo. No le hagas al otro lo que no te gusta que te hagan, así que yo no me encargo de decidir quién sí y quién no, pero bueno, vamos a presentarlos a ellos, vienen en busca de una segunda oportunidad, Rocío. Soy Rocío, yo dije que de acá no me iba y mirá, acá volví. Rubén. Hola, soy Rubén y estamos de vuelta para quedarnos, ¿eh? Y Ruth. Soy Ruth Tantera, vengo por mi segunda oportunidad a Los Elegidos de la Academia. Bienvenidos chicos, una de más acá. Muchas gracias. Gracias, Lizardo. Me gusta aplaudir, soy muy buen aplaudidor. Y algo que me gusta es que están con la sonrisa, están como contentos, motivados. A mí me enseñaron a perrear, no sé a vos. A mí me enseñaron a perrear. Vamos. La técnica del perreo es dejar la cola floja. ¿Me vas a dar clases a mí? No, no, ella capaz. Pero a mí me enseñaron, así que yo ya estoy contenta. Tuki, tuki, tuki. Tuki, tuki. ¿Cómo estuvieron este tiempo? Ansiosos, va. Yo particularmente estaba muy ansiosa, con ganas de volver. Por eso por ahí la sonrisa. Sí, yo muy manija. Manija mal, mal, mal. Y me di cuenta que en el anterior video faltaba algo que no le puse, que es la espontaneidad y la cosa del momento. ¿Estoy de vuelta? ¿Y usted, señorita, además de perrear? No, no hay personajes nuevos. Este video es más divertido, me parece. Me pareció muy copado que nos den una segunda oportunidad. Para hoy, les pedimos que ya trajeran algo preparado. Ellos la rompen en las redes sociales. Así que este challenge lo denominamos Tu Viral. ¿Ok? Sí, Tu Viral. Para que un video sea viral, tiene que ser auténtico. Que la gente se identifique. Es como que tenés que elegir el camino y bueno, suerte. Vamos a ver si ellos le dan en la tecla. Vamos a ver. Muy bien. Muy bien, yo tengo ganas de retirarme. ¡Ya, verdad! ¿Qué cosa? Vamos a arrancar con el primer contenido del día. Lo trae Rocío y ese es su Viral. Mirá. ¡Gracias! No, 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 no. No, no, no. No, no, no. arde Contocor. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Estás listo? Sí, estoy listo. Permítiselo a tu cara. ¿Cómo voy a decir? Escúcheme, manga de babosos. Aquí Homero está de vuelta y no lo saca nadie. Pero aquí está el contenido viral. A ver. Ok. ¡Muera! 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 Excelente No había nadie ¡Ah! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡J hydальные! ¡No, no, no, no! ¡La espacio no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Guarda, guarda! Ella gritó así. Muy bueno. Muy bueno, muy bien. La cámara oculta de Rubén, que está increíble, me reí mucho. Me parece como genial porque no se mete con la gente ni nada, digamos, el que reacciona, reacciona. La gente no entendía lo que pasaba. Me gusta lo que elegiste, pero sé que tenés un montón de personajes. ¿Por qué dejaste los personajes de lado y trajiste esta opción? Me gustó más esta. Me gustó más esta y sentí que se iban a divertir más con esta. Tengo Homero, por ejemplo, hago así. Y te está hablando Homero Simpsons. Ay, te cuento una historia. Aquí me conté con los extraterrestres y les dije no me coman. Tengo mujer y tengo hijos. Cometelos a ellos, les dije. Muy bueno, muy bien. Y después, aguanten a esa caramba. Vamos a hacer a Kiko porque no escuchó. Kiko, y se siente de esta gente si yo soy Kiko. Es igual. Oye, ¿tú sabes cómo se dice estrella fugaz en Cabernícola? No, no sé. ¿Cómo se dice? Estuvo muy bien, estuvo bien. El jurado es el jurado. Y después, Mickey Mouse. A ver. Es un clásico. Hola, amigos, les habla Mickey Mouse. Ajá, de Disney. El amigo de Mickey, Goofy. Para, 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 porque capaz que tengas una competencia en el rubro Mickey Mouse. ¿Vos? Para, lo hizo muy bien. No quedé mal. Fíjate si quiere, pues es muy bueno. Es que luego de vuelta. A ver, vamos con un Mickey Mouse. Ajá, hola Lizardo. Estamos acá en Los Elegidos de la Academia. Hoy vamos a presentar a mi otro Mickey. Hola, Mickey. Hola, amigos. ¡La Mouse! ¡Qué macho! ¡Qué mono! Es muy bueno. Mickey Mouse no es así, chicos. ¿Te puedo bailar haciendo de Mickey? Soy Mickey Mouse. ¿Qué Mickey ganó? No, no, está empatado. Ah, bueno. Gracias. No, ganaste, sí. ¡No, ganaste, vos! ¡Alta! ¡Vos sos el mejor! ¡Segui, segui! Lizardo, sos un capo en las redes. En las imitaciones, dejame a mí. Yo me llevo la copa a la vecindad. ¿Cómo te preparaste, Ruth? Muy bien. Traje algo que se van a sentir más identificados que la otra vez. Fue el de los primeros videos que se hizo viral con mis personajes. Ahora sí, llegó el momento de ver el contenido de Ruth. Eligió su viral y acá lo trajo. Mira. A ver. Hola, ¿podrías darme uno de los que está ahí? Ah, gracias. Adiós. ¡Cacho! ¡Cachito! ¡Cachito! ¡Salí, boludo! ¡Cachito, dame el coso! ¡Eh, no! ¡Eh! ¡Dame un alfajor milka, cachito! ¡Un alfajor! ¡Ay, ya! Es buenísimo. Es bueno, es muy bueno. Muy bien. Siempre que tocaban el timbre en la escuela era como que todos al kiosco. ¿Cuánto sale el agua? Muy buenos los personajes de Ruth, todos. Imaginate que yo soy chiquito ahora, cuando iba a la escuela era mucho más chico y no llegaba ni a la reja. Nazareno se identificó un montón con mi contenido, se lloraba de risa. Y te colgabas así, y le metías la cabeza así. Y te ibas metiendo entre todos, así llegabas antes. Y entre el apuro, porque el recreo era 10 minutos, y entonces era como el tipo, con tal de vender, tiraba las cosas. Y por ahí te dejaba lejos y cuando llegabas, agarraba. Yo también soy bajita, así que me sentí muy identificada también. La verdad, me encantaron los tres, cada uno con su personalidad. Y por suerte no soy yo el que tiene que tomar la decisión, sino Nazareno. Ah, me tiraste como muerto. Sí, sí. Bueno, para mí, ¿le tengo que decir cuál es el ganador? No, vamos a charlarlo ahora. Ya lo iba a tirar. ¿Me vas a contar un poco cómo es la cosa? Porque yo ya tengo que empieza con la letra R. ¡No! Bueno, Nazareno, ¿cómo los viste? No, los vi muy bien. Es difícil elegir, porque tres espectaculares. Rocío, que baila en ballroom muy bien. Rubén, también muy divertido su video. Y Ruth, que también me recordó un poco a mi infancia en el kiosquito, que es lo que pasa, veo actualmente. Muy creativos todos. ¿Pero tenés la decisión? Creo que sí. ¿Creo que sí? Sí. Sí, sí, sí. No, sí, sí. No, sí, sí. No, vamos. Vamos, vamos, vamos. Lleva yo. Y llegó el momento. Estamos acá. Quiero decir una cosa. Se le complicó, no mucho, muchísimo tomar la decisión. ¿Ustedes cómo lo vivieron? Ahora que vieron también el contenido del compañero. Hermoso, a mí me encanta. Muy bien, estoy muy contenta y muy agradecida. ¿Y Rubén? Yo no puedo más, che. Dale, dale. Dale, está jugando mal. Bueno, si querés podés salir, ya tenemos dos. Decidí, tenaza. Y llegó el momento de contarles a todos ustedes quién tiene una segunda oportunidad. Para mí va a ganar Rocío. Para mí va a ganar Ro porque es la que trajo algo distinto. Yo creo que es Rubén. Y quien vuelve a los elegidos de la academia. Por decisión del jurado, Nazareno Motola. ¡Ay, dale, Nazareno, por favor, largalo! Es Rubén. ¡Bien! ¡Vamos, Naza! Pará, estuvieron muy bien los tres. Los tres, pero bueno, me pareció como que Rubén lo que tuvo también es un poco de un video arriesgado. Donde le podían haber robado hasta el celular. Así que nada, pero felicitaciones a los tres. Gracias. Impresionante, cada uno en lo suyo. No esperaba que Rubén sea el ganador. Lo quiero, pero quería ganar yo. Bueno, Rubén. ¡Ay! ¡Seguís! ¡Ya vos! ¡Gracias, Naza! ¡Vamos, Miquel! ¡Gracias, Alice! ¿Estás contento? Muy contento. ¡Bienvenido! ¡Muy contento! Yo sabía que este cambio a lo espontáneo de mi video de hoy iba a valer la pena. Gracias por pasar una vez más por acá, por los elegidos de la academia. Y gracias, Nazareno, sos un genio, un grosso. Por favor, muchas gracias por invitarme. Un placer. Lástima que me pusiste en ese lugar donde yo tengo que echar gente y no me buscó. Y no se cae. No, pero estuvieron todos muy bien. No se cae, ahí está. No, no me voy a caer hoy. No me voy a caer, me voy a guardar. Ok, listo. Gracias, hasta la próxima. ¡Ah! ¡No!